¡Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Vista 8 Número 1, recuerden que no importa largas estén viendo este video lo importante es que se la siguen pasando de manera sensacional así es señoras y señores el día de hoy tengo el honor de presentarle algunas piezas que en este caso se tratan precisamente de capelos que mi amigo Raciel Sony me hizo favor de prestarme para yo poder se las presentar aquí con ustedes, en este caso bueno a partir de este momento, por aquí les va a aparecer el perfil de Facebook y en este caso el dato está muy interesante para que por favor no pierdan atención, así es que comencemos Racita Hot Bullera, buenos días una vez más haciendo video aquí directamente desde la Ciudad de México y nos encontramos precisamente con la bandera de Valderaz y estamos en presencia de mi amigo Raciel Sony que nos tiene algo importante que decir, por favor amiguito platícanos que tal, pues siempre nos has dado la oportunidad de mostrar lo que tenemos, lo que coleccionamos y en este caso tú sabes que aquí en Valderaz lo que vendemos, te vamos a mostrar lo que son nuestros acrílicos ya tenemos un tamaño estándar que el que yo vengo distribuyendo aquí es para 1.64 y también comercializo lo que es el 1.18 sin embargo, muchos compañeros tienen o 1.24 o 1.43 o bien un custom o una figura y me dan sus medidas y les creamos sus pelos esos ya son vamos sobre pedido los 1.64 que bueno este digamos que es es simple, sencillo después de esto y hemos hecho este tipo de diseños donde ya vienen personalizados ¿por qué? porque pues alguien puede coleccionar Ferrari puede coleccionar Chevrolet Ford o como en mi caso pues yo soy multimarcas este creo que la vida es sumamente corta para casarte con una marca exacto entonces derivado de eso pues ya tenemos este diseños como lo puedes ver todos los diseños que yo manejo en los acrílicos son digamos en un fondo 3D son dos impresiones en acetato la impresión trasera es un acetato en micado vienen también con un diseño acorde al piso también y después de ahí bueno el tema de y como lo sujeto exacto porque pues bueno si yo lo pongo en un escritorio y ahí va a estar pues tal vez no se mueva pero también dimos una solución a ese punto de como lo sujeto yo en lo particular pues perforaba la base y perforaba el coche para atornillarlo y quedaba fijo de alguna manera para darle solución a ese problema y que fuera algo más didáctico más rápido empezamos a ver las opciones que teníamos en el mercado y pues en este momento estamos usando la sujeción magnética que son estos imanes que los ponemos fácilmente en cualquier en cualquier coche y ya no necesitamos ni perforar ni pegar ni manipular de ninguna manera porque van sujetos al vehículo ah ok ok fíjate que ahorita tocaste un punto bien importante va a haber competencia para mí no es algo que afecte para mí al contrario muchas veces hemos llegado a hacer algo aquí mismo en balderas y luego se copia y eso está bien quiere decir que si alguien te copió es porque lo está haciendo bien es correcto y eso también te da la habilidad para estar creando cosas nuevas estar innovando un poco porque ya cuando alguien lo hace pues hay que poner algo nuevo también y si alguien lo copia adelante fenomenal perfecto y mira te muestro aquí pues en este caso se le pone se le pone un imán a la base también y pues lo único que pues ya así de fácil pues ya tenemos nuestro auto sujeto y pues bueno aquí lo interesante es precisamente que estamos viendo esta tecnología que se está utilizando para la sujeción magnética en los autos y podemos exhibir sin maltratarlos y eso nos dio otra vez yo te enseñé el primer capelo que traía el imán pegado es correcto actualmente si tú te das cuenta pues este ya no lo tiene ya no hay imán aquí la base ya es magnética para que lo tuvimos que hacer para los autos que están achaparrados los autos bajos y bueno pues obviamente nos permite tener y jugar con los distintos modelos que podemos llegar a tener derivado de eso pues hubo también el que es normal sencillo sin diseño yo le pueda poner los imanes también lo hicimos y aquí puedes ver que viene aquí la base magnética ya es correcto viene el coche con su imán muy bien y listo ya no se nos mueve ya no anda rodando ya no anda pegando yo creo que cada quien colecciona como está a gusto sin embargo yo tengo mis piezas tengo algunas en blister pero yo también soy de tocar el coche jugar con él etcétera y esta fue una opción para mí que yo resolví ese problema que tenía muchas veces yo no lo sacaba del blister no por decir híjole se va a devaluar hay unos que sí quiero cuidar y que quiero que no pierdan su valor pero hay otros que yo los quería sacar pero qué pasaba no tenía dónde ponerlos y esta fue una opción que a mí mismo me solucionó ese problema en mi colección personal porque ahora sí la puedo exhibir de diferente forma la puedo exhibir en mi casa la puedo exhibir en mi oficina pero si tú sacas el set de herramienta del blister pues las piezas se te van a perder es un hecho entonces bueno también tratamos de dar una opción para eso y estas son para las piezas que vienen en set y pues ya les dimos un uso le creamos un taller que viene también su capelo acrílico que también tiene su imán para que pongas el coche con su vasita que ya te enseñé y obviamente pues ya puedas poner un carro ya puedas poner un taller ya lo puedes tener exhibido y puedas darle uso a tus herramientas siempre tratamos de hacer conexiones con otros compañeros ya has tenido buena parte de tus videos de participación de el ISMA si te das cuenta muchos de los carros ya vienen con cambio de llantas pues él es el encargado de esto ya estamos innovando nuevamente donde incluimos a un compañero más de aquí mismo de Valderas y te damos la exclusiva en un par de semanas ah me parece fenomenal donde ya se viene la conexión del trabajo que yo hago con el trabajo que hace el ISMA con el trabajo que hace esta nueva persona que se está integrando aquí este equipo que estamos logrando todos tenemos talentos diferentes y creo que vale la pena integrarlos estos todos todos aquí no hay distinción todos valen 100 pesos estos tienen sujeción magnética esto tiene aquí abajo pero ya si quieres tú el imán ese cuesta 30 pesos este imán ok sale pero en si yo te doy la cajita y tú sabes si lo ocupas con imán o sin imán yo ya digamos que los adelanto porque si en algún momento tú quieres comprar tanto conmigo con alguien más compras tus imanes pues ya tus cajas ya están ya equipadas con el imán una caja acrílico con diseño vale 100 pesos y bueno también vendo así y obviamente ya depende de la pieza o sea sumo los 100 pesos al valor de la pieza y listo a lo mejor no considera el acrílico y me dice oye véndeme el coche sí sí te lo vendo o te lo vendo completo o sea 3% así es como los vendo 35 y 3% así es exactamente el set de herramientas vale 4.50 ok tiene trabajo de corte sobre el papel que se monta como puedes ver la cortina la puerta tiene otra puerta de este lado y tiene por ejemplo las piecitas estas pues también son creadas en este material esta es la marca este tipo de producto ok es una maqueta y este es nuestro logo este es el mío como distribuidor este es el del ISMA y pues el de ya conoces el del CMC entonces este que es nuestro producto premium pues viene con ya con nuestras marcas yo normalmente en mis videos digo que banderas está a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde pero por lo visto ya están desde antes ¿verdad? no realmente no 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 estamos mucho antes empezamos a llegar a las 7 de la mañana no como tal que a lo mejor llegue alguien a comprar pero ¿por qué llegamos? porque pues el parque a lo mejor no está en las mejores condiciones entonces este los compañeros barren en la mañana el espacio antes de montar lo que tú ya ves se tiene que dejar completamente listo limpio ordenado en lo mayor posible y a partir de 8 8 y media empezamos a montar ya lo que tú ves entonces si desde las 9 puede venir a alguna persona y a las 9 ya puede venir a comprar se los recomiendo ¿por qué? porque es ahora es cuando están las mejores piezas eso es parte de lo que caracteriza a Valderas aquí ustedes pueden darse una idea de la cantidad de gente que nos visita es un placer siempre estar aquí con la bandera de Valderas amiguito sabes que te esperamos te agradecemos ese apoyo y la difusión que das y pues bueno bienvenido después de la información que ya nos hizo a favor mi amigo Raciel Soni de proporcionarnos tenemos la presentación de estas piezas que también me hizo a favor de poderme prestar para que ahora sí ustedes sepan de qué estamos hablando y que en este caso bueno pues tenemos esta tremenda entrada triunfal en el que tenemos la participación de esta Ford F100 escala 1.64 de los amigos de Greenlight pero vámonos a lo relevante en este caso vamos a platicar del capelo para empezar en la parte de atrás podemos observar que tiene un diseño y en la parte de enfrente tiene otro diseño para darle digamos un efecto 3D si nosotros esto lo aplicamos sobre una base en la que ya tenga una sujeción magnética resulta que esta pieza está protegida al 100% así la coloquemos inclusive a 180 grados volteando de cabeza la pieza se va a mantener en su lugar y que bueno pues ahora vamos a platicar de la base rápidamente que el imán está expuesto en la parte exterior sin embargo si nosotros colocamos la pieza no pasa nada y así es como podemos observar que abajo de la unidad abajo de la pieza en este caso de esta troca se encuentra la contraparte del imán que en este caso va unido con ligas en cada uno de los ejes por lo tanto esta es una excelente opción vámonos con una segunda entrada triunfal y que en este caso se trata de un Ford Fiesta escala 1.64 de los amigos de Maestro y que también evidentemente este ya está customizado una vez más aquí está el diseño del capelo que les comentaba a doble fondo es decir en la parte de abajo tenemos un diseño y en la parte de enfrente un centímetro más o menos más adelante tenemos otro diseño para darles ese efecto tridimensional y si nosotros observamos esta base vamos a notar que ya no tiene expuesto el imán y esto lo hace un tanto más interesante que ahora viene integrada al interior de la misma y la verdad es que sigue manteniéndose esa calidad y que si nosotros colocamos esta pieza igual queda permanente ya sea así o inclusive totalmente boca abajo a 180 grados y la pieza no se mueve entonces señoras y señores recuerden esta es una excelente opción sin embargo mi amigo Raciel Sonny me hizo el honor de obsequiarme uno de estos capelos aquí tenemos para empezar esta entrada triunfal en el que bueno pues ya sabrá esta es la pieza independiente que se va a unir como ya les comentaba a cada uno de los ejes y aquí viene ya integrado una vez más ese imán la contraparte dentro del mismo diseño este es el diseño del capelo a dos fondos y que en este caso bueno la temática es de Ferrari vamos a armarlo en este momento necesitamos hacer un destape y de que de la marca Ferrari así que acompáñenme lo prometido es deuda señoras y señores aquí tenemos la participación de este Ferrari F40 de la serie de Boulevard parte de los amigos de Hot Wheels escala 1.64 son base de metal el Boris de metal y en este caso también son Rear Raiders progresivos de rines tradicionales de Ferrari 5 aspas que se ven muy bien la licencia es del 2011 seguramente esta es una tarjeta que se presentó para el 2012 revisen una vez más la tarjeta de enfrente porque a partir de este momento va a ser liberado de manera cavernicolesca así es que ahí está señoras y señores tenemos la liberación de este gran Ferrari como lo comentábamos es un Ferrari F40 ya lo comentábamos son llantas de goma y en la parte atrás tiene movimiento en cuanto al cofre porque recuerden que en este caso el motor se encuentra en la parte trasera central y así es como vamos a comenzar a ponerle el imán para ver que tal queda esa pieza en ese hermoso capelo un saludo Ahora sí, perros joduleros, ¿a poco no vale la pena de hacerse uno de estos capelos con sujeción magnética? Por un lado, por la tecnología que están manejando para poder mantener la pieza de manera fija, sin perforarlos, sin atornillarlos y sin que la pieza se maltrate. Y por otro lado, con ese grandioso diseño en el que nos están presentando, y la verdad es que la pieza queda de re chupete. Es altamente recomendable que pasen a visitar a mi amigo Raciel Sonny, la verdad es que tiene muchas opciones, muchas alternativas, ustedes ya lo vieron en el video. Prácticamente con esto estamos haciendo el cierre del video, señoras y señores, si ya saben, ¿para qué cobijan? Me pueden apoyar de tres maneras. El punto número uno es que les agradecería mucho que me regalaran un like. Esperando que ustedes hayan disfrutado de esta puerta, así como yo disfruto hacerlo para ustedes. El punto número dos es que les agradecería mucho que compartieran esta información, para toda la gente bonita que crean que sea importante hacérselo saber, evidentemente, por sus redes sociales. Y el punto número tres es que a partir de este momento, por aquí va a aparecer un link, para que le den un click, y de manera insofacta se puedan suscribir a mi canal, señoras y señores, yo los dejo. Espero que hayan disfrutado de estas piezas. Agradecería mucho que me dijeran cuál es la que más les gustó, y evidentemente que me dijeran si les interesaría hacerse de alguno estos capelos. Recuerden, deseo que tengan excelentes colecciones. Estamos en contacto. Hasta pronto. Bye, bye. Bye.